me voy a dejar aquí un vídeo que espero les sea de utilidad en dado caso es de una bmw 310 para hacer el cambio de la bujía la bujía se encuentra debajo del tanque de gasolina para ello hay que retirar todos los plásticos que rodean el tanque de entrada pues tienen van a utilizar llaves allen todos los tornillos son para llaves salen entonces de entrada pues consigues en las llaves salen y verifiquen bien toda la habitación de los tornillos para que no vayan a romper no vayan a jalar no vayan a variar pues todo lo que este son los plásticos las facias verdad para poder quitar la parte principal lo más grande de las facias hay que quitar esta pequeña donde está el logotipo de bmw y donde está la entrada de aire van a quitar este tornillo de quien les estoy señalando este otro y van a quitar uno que está en la parte interna por donde está las barras y también tiene uno y ya pone con eso pueden desprender esta fácil esta sal tiene una pestaña que en bon hacia abajo entonces tienen que retirar la de la fascia hacia arriba para que puedan retirarla una vez que retiene la moldura se van a dar cuenta de la pestaña que les hablo miren ahí está la pestañita son dos de derecho y son las que tienen que entrar de arriba hacia abajo para que no las vayan a romper a la hora de quitarlo por favor ahí tengan mucho cuidado y se van a dar cuenta que ahí están los tornillos que ese y el otro que está ahí abajo que soportan las de los plásticos principales entonces si no retiran esa pequeña moldura pues no van a poder acceder a ellos del lado izquierdo es el mismo procedimiento hay que este nada más ubicar los tornillos quitarlos con cuidado no se les vayan a perder guarden los que se pongan a hacer un lugar seguro para que no les falten tornillos ni les sobran obviamente y desde ese mismo lado igual hay que quitar esa moldura donde tiene el logotipo y éste tiene también un tornillo en la parte baja del manubrio de hecho miren ahí está el otro tornillo que les decía en la entrada de aire si no se los hemos quitado y este ahorita en la parte de las barras les voy a mostrar el tornillo verdad como se ve nada más que aquí dejame enfocar porque éste pues está un poco complicado pero dejame enfocarles aquí abajito para que vean este el tornillo de lo que les hablo miren ahí está es ese tornillo esos tornillos de quitar para que se pueda desprender este esa fase esa moldura aquí todavía no lo hemos retirado y el tornillo que está ahí en el manubrio a la parte baja está aquí miren adelante todo el tapón de la gasolina miren ahí está abajo ya lo quitamos de hecho ahí lo pueden ver el hueco también deben de quitar ese cuidado no vayan a romper sus plásticos como podrán ver también quiten el tapón de la gasolina es indispensable que se quiten el tapón para que puedan quitar con mayor confianza y facilidad los plásticos cuidado no se le vaya ningún tornillo dentro del tanque pongan un tapón citó ahí de esto para un trabajo para que no corran ese riesgo no entonces miren aquí están todos los los huequitos las grapas donde van sujeto los tornillos ahí podemos ver este la computadora y algunos componentes de la motocicleta el tanque ya se alcanza a ver la bujía este los filtros etcétera etcétera ahora este y pues ya prácticamente este ese es el del desarme de los plásticos principales de la que 300 de w de 310 entonces allá abajo es donde está la bujía miren ahí se alcanza a ver ahí podemos ver la bujía entonces hay que éste pueda tocar alzar el tanque levantar el tanque un poco para poder acceder a la bujía y está les dejo este acercamiento de la parte interna de la moldura principal de la moto para que vean este pues todos los tornillos que tiene que lleva para que vean cómo está sujeto y pues para que tengan cuidado no porque la verdad es que es bien fácil romper una pestaña romper este una orejita de los plásticos y la mente de que tú ya no va a ser igual no ya no va a tener la misma rigidez ya no va a tener el mismo agarre pues todos estos plásticos con la con todo el cuerpo de la moto entonces tengan mucho cuidado de no romper nada les voy a dejar otro tip en dado caso de que quieran retirar la batería tiene que quitar esa barra de plástico para quitar esa barra de plástico primero hay que quitar este tornillo igual es de entrada allen una vez que quiten ese tornillo tienen que ejercer palanca con ayuda del desarmador puede ser un desarmador plano de punta plana lo meten ahí en esa pestañita y ejercen presión se ayudan con el mismo tubo de la moto y ya botan en la barra de plástico y ya este pues puede se libera y ya pueden sacar la batería sin ningún problema como en una mano tengo la cámara pues nada más tengo una mano libre entonces ya ahorita posee el vídeo y este pues ya le hice palanca y aquí está media retiramos la barra y ahí pueden después retirar extraer la batería desconectar los bornes y extraerla en dado caso que sea necesario por algún algún detalle quieren hacer y para este colocar la barra nuevamente pues primero hay que meterla en la parte del lado del borne positivo se incrusta se mete en la ranura que tiene este la carrocería y ya después nada más este se va a escuchar un clic sumen hacia hacia abajo se escucha un clic y ya éste se coloca nuevamente ponen el tornillo y listo les dejo este vídeo espero les sirva en algún lado caso saludos dejo 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 de